bienvenidos vamos a ver el tema de graficas y funciones las funciones necesitan primeramente un plano cartesiano que esta compuesto por cuatro cuadrantes que es primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante cada cuadrante tiene un par ordenado este par ordenado que tiene signos tanto positivos el segundo cuadrante es negativo positivo en el eje de las x y el tercer cuadrante que es negativo en el eje de las x y en el eje de las y es también negativo y el cuarto cuadrante es en el eje de las x positivo y negativo este cuadrante a la vez también está compuesto por dos ejes que son el eje de las x y el eje de las y es o generalmente se les dice con el eje de las abscises o el eje de las ordenadas generalmente las investigaciones se utiliza las variables que son independientes y dependientes aquí podemos ver un ejemplo en la edad de una persona cual sería al comparar personas un número de personas con las edades lo que quiere decir que la variable independiente es el número de personas y la variable dependiente es que a cada persona le corresponde una edad aquí vamos a ver un ejemplo de ecuación lineal en este caso tenemos la gráfica de la ecuación lineal y igual a dos x más uno me dice el problema dada la ecuación lineal determinar los valores de y los valores de x me da menos uno cero y uno voy a encontrar los valores de y entonces cuando yo tengo una ecuación lineal como sabemos que una ecuación es lineal primeramente vamos a ver en la variable que tenga el exponente uno eso quiere decir que es una ecuación lineal siempre vamos a determinarla a la ecuación que es lineal cuando el exponente se sobreentiende que es la unidad determinando eso vamos a desarrollar el ejercicio vamos a reemplazar en lugar de la variable x que tenemos la ecuación y es igual a dos x más uno este es igual a dos que multiplica a menos uno en lugar de la variable x reemplazamos por menos uno y colocamos más uno esto es igual más por menos aplicamos ley de signos de la multiplicación nos queda menos dos por uno dos más uno aplicamos la ley de signos en este caso no podemos aplicar ley de signos mas bien conservamos el de mayor valor absoluto en este caso es dos el signo menos y restamos menos dos más uno me queda menos uno aquí me quedaría entonces cuando x vale menos uno y vale menos uno cuando x vale cero entonces vamos a reemplazar cuando x vale cero y hacemos la operación dos por cero esto es igual a cero más uno esto es igual a uno entonces reemplazamos cuando x vale cero y vale uno y cuando x vale uno y cuando x vale uno positivo nos quedaría dos por uno dos más uno esto es igual a tres entonces cuando x vale uno reemplazando en la ecuación tenemos que y vale tres con estos valores podemos graficar la ecuación lineal graficando la ecuación lineal tenemos siempre para graficar los puntos debe ser en el plano cartesiano equidistantes del origen que quiere decir equidistantes quiere decir que todas las distancias deben ser iguales tanto para el eje de las x como para el eje de las y en este caso entonces vamos a hacer aquí la distancia de uno en el eje de las x uno dos tres tenemos hasta el punto tres acá tenemos uno dos y tres el origen tenemos menos uno menos dos y menos tres que puede irse hacia el infinito tanto para acá también y acá tenemos menos uno menos dos y menos tres ahora vamos a graficar los puntos los pares ordenados que tenemos menos uno cuando x vale menos uno y vale menos uno hacia abajo me quedaría por aquí el punto que sería menos uno cuando x vale menos uno y vale menos uno cuando x vale cero nos ponemos en el origen y subimos hacia arriba porque me dice uno positivo aquí tenemos el punto cero y uno y cuando tenemos en el eje de las x uno positivo y vale tres entonces seguimos hacia arriba y nos queda una línea recta trazamos la línea recta y sería la ecuación lineal que sería y es igual a dos x más uno es el ejemplo que me pedía resolver de la ecuación lineal también podemos ver en las ecuación lineal que por lo general utilizamos la pendiente para la pendiente determinamos dos puntos que en la gráfica está determinado que en el eje de las y es es el crecimiento de la variable y en el eje de las x es el recorrido de las variables sabemos que la fórmula de la pendiente es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscindas esto es la pendiente igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 un ejemplo que podemos desarrollar puede ser que dados dos puntos determinar si estas rectas son paralelas a una pendiente dos quintos sabemos que para que sean dos rectas paralelas debemos saber demostrar que la pendiente m sub 1 sea igual a la pendiente m sub 2 en este caso tenemos un valor de la pendiente si despejamos de aquí del valor de la pendiente de la fórmula tenemos la ecuación que es la y sub 2 menos y sub 1 igual a la pendiente por x sub 2 menos x sub 1 esto es cuando me da la pendiente y tengo los dos puntos si reemplazamos estos valores en lugar de x determinamos la pendiente y graficamos y nos damos cuenta de las paralelas que son o sea las pendientes son iguales espero que haya entendido el ejercicio gracias oh no 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 no